Polémica en el bar es mi hermano mayor. Crecí con el programa, al igual que varias generaciones. Por su mesa pasaron los periodistas y cómicos más importantes del país. La emoción de Gerardo Sofovich, actual productor de Polémica en el bar, contagió a todos los presentes en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El histórico programa, creado hace 55 años por su padre y su tío, Gerardo Yugo Sofovich, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria en la televisión argentina. Los legisladores José Luis Acevedo, impulsor del proyecto, y María Luisa González Estevarena le entregaron una placa a Sofovich, quien brindó un discurso junto a Mariano y Údica. Es un honor enorme, una alegría para mí y para la memoria de mi viejo. Es un reconocimiento a uno de los íconos de la cultura popular argentina, manifestó Sofovich. Luego, en diálogo exclusivo con Teleshow, indicó, los argentinos siempre nos vamos a sentar en un bar a discutir y tomar un trago. A polemizar, por eso se llama así el programa. Hablar de fútbol, política, humor, espectáculos, polémica en el bar es todo eso junto. En el programa no hay cosas libradas al azar. Hay un pequeño manual de instrucciones que escribieron Gerardo y Hugo hace 55 años, y si lo sabemos leer tenemos para 55 años más. La mesa de polémica está angelada. Todo el elenco hace a polémica, no es un laburo unipersonal, es un laburo grupal que nos llevó a conseguir el éxito que estamos teniendo, dijo. Por su parte, y Údica, actual conductor del programa por el que pasaron grandes figuras del espectáculo argentino como Jorge Porcel, Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Carlos Carela, Rolo Puente, Javier Portales y Guillermo Nimo, expresó. Creo que el programa se merece el reconocimiento. Me hubiese gustado que lo reciba Gerardo, pero está bien. No me gustan los rencorosos, sucedió ahora y lo recibimos con mucho amor y alegría. Es un programa icónico para la cultura popular argentina que ha cruzado muchas generaciones y lo sigue haciendo, agregó. Y Údica reconoció que es una enorme responsabilidad estar al mando de un ciclo tan importante para la televisión argentina, pero asegura, tengo el manual de instrucciones, conviví con Gerardo hasta los últimos días y sé cómo y para qué concibió este programa. Creo que lo estamos llevando con el manual, por eso sigue vivo y vigente. Yo soy un producto de Gerardo. Él me ha enseñado todos los vericuetos de este negocio y de este programa, entre otros. Me ha enseñado cómo ganar dinero y cómo ahorrarlo. Cómo hablar en cámara, cómo instruirme, cómo tratar a los pares, dijo. Por su parte, Virginia Gallardo, también integrante del actual elenco del ciclo, dijo, «Me siento reorgullosa de formar parte de esto, me llena de alegría. Trato de darle siempre el toque de dulzura y simpatía junto a mis compañeros que admiro mucho». Me parece que ante tanto título y tanta gente que sabe en esa mesa faltaba esta mirada de no sólo dar respuestas, sino también de tener preguntas. Gerardo Sofovich explicó la fórmula de polémica en el bar. Gustavo Sofovich presentó un homenaje a polémica en el bar, cuando el ciclo estaba en Telefe una humorada de Gerardo Sofovich, junto a Javier Portales Diego Maradona, invitado al programa en su regreso a Boca. En 1995 algunas fotos de los 55 años de «Polémica en el bar» Gerardo Sofovich, con Jorge Porcel y Javier Portales en «Polémica en el bar» Gerardo Sofovich, con Minguito, Juan Carlos Altavista, y el preso Vicente Larrusa una de las mesas históricas de «Polémica en el bar». Polémica en el bar, en sus comienzos «Polémica en el bar» comenzó siendo un sketch de «Operación Yaya», Adolfo García Grau, Javier Portales, Fidel Pintos, Jorge Porcel y Juan Carlos Altavista, el por entonces presidente Carlos Menem, invitado en «Polémica en el bar». Sofovich, con Rolo Puente, un histórico de «Polémica en el bar», Jorge Rial, Carlos Bilardo, Gerardo Sofovich, Luis Pedro, Toni y Chiche Gelblum, Gerardo y Hugo Sofovich, Mariano Yudica y Gustavo Sofovich. En el festejo de los 55 años del ciclo Diego Maradona invitado al programa en su regreso a Boca en 1995. Gerardo Sofovich y la escenografía de su histórico programa Julio de Gracia, Rolo Puente, Vicente Larrusa, Gerardo Sofovich, Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista, Mario Sánchez y Mario Sapa. Otra de las imágenes históricas de «Polémica en el bar», Oscar González Oro, Rodolfo Rani, Vicente Larrusa, Gerardo Sofovich, Miguel Ángel Rodríguez y Pipo Zipolati. ¡Suscríbete al canal!